Música Estamos muy contentos de poder estar con Andy, con Bárbara La verdad que es un orgullo para mí también poder entregar la camiseta Estar acá con ellos en la cancha esta que tantos años fue Y que ellos me venían a ver desde chico Y les voy a agradecerles por este momento que estamos viviendo acá Con todos los hinchas rojos Música 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 Música